Por este tema musical queremos saludar a nuestro amigo el Tano con mucho cariño Música Sé que me has dicho que pierdo mi tiempo en regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes tu mundo ya escrito Está a tu lado, es el hombre de tu vida Sé que me has dicho que pierdo mi tiempo en regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes tu mundo ya escrito Está a tu lado, es el hombre de tu vida Hoy me resigno, lo sé, me siento triste Pero amor, yo lo intenté De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Hoy me resigno, lo sé, me siento triste Pero amor, yo lo intenté De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Música Sé que me has dicho que pierdo mi tiempo en regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes tu mundo ya escrito Porque tú tienes tu mundo ya escrito De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Música Hoy me resigno, lo sé, me siento triste Hoy me resigno, lo sé, me siento triste Pero amor, yo lo intenté De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Música 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 Música